Hola chicos, ¿cómo están? Soy Naseño Vicky. Miren lo que vamos a hacer hoy. Tengo algunos tubitos de cartón que pueden ser de un rollo de cocina o de papel higiénico. Vamos a cortar estos tubos como si fuesen anillos, usando una tijera. Con estos anillos vamos a armar algo. A ver, ¿puedo armar una flor? Claro, a esta flor la vamos a pegar sobre un pedazo de cartón. Para pegarla podemos usar plasticola o engrudo. Tenemos que poner bastante plasticola en un lado de este anillo y apoyarlo sobre el cartón. Así vamos a volver a armar la flor pegándola bien. Lo tenemos que hacer con cuidado y dejarlo secar muy bien antes de seguir trabajando. También puedo armar la flor de esta manera, usando ganchitos de una brochadora. Cuando la flor ya está seca, vamos a cortar todo el cartón que sobra alrededor. Si el cartón es muy duro, podemos pedir ayuda. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? La vamos a pintar. Pero como hoy comienza una semana muy especial, porque comienza la semana de mayo, la vamos a pintar celeste y blanca, porque esta flor se va a transformar en una escarapela. Tengo que pintar muy bien todos los rincones. Celeste, blanco y un puntito celeste en el medio. ¿Qué les parece? También puedo armar escarapelas de otra manera. Un círculo celeste, un círculo blanco y otro círculo celeste. Así tengo una escarapela tradicional. A esta escarapela también le puedo cambiar el centro. Por ejemplo, yo hice este rollo de cartón usando las tiritas que me sobraron de los tubos. Lo puedo pintar y cambiarle el centro a mi escarapela. ¿Qué les parece? También puedo armar escarapelas con forma de flor, pintarlas con los dedos, pintarlas con crayones, con lápices, con marcadores. O por supuesto, puedo buscar papelitos celestes y armar una escarapela con papelitos trozados. ¿Se animan a hacer su propia escarapela? Sean creativos, pueden inventarla ustedes mismos. ¿Se animan a hacer su propia escarapela? ¿Se animan a hacer su propia escarpaela?